Música Muy buenas gente de youtube estamos en un nuevo video de... Iba a decir break Estamos en un nuevo video de GTA V Y vaya hace 2, 3 años que no subo un video porque nada mas... Recuerdo que subí uno Otra cosa para los de la serie de Minecraft ya solo me faltan... Creo 6 ojos Si no mal me equivoco Pero en el caso estamos aquí... En mi laboratorio de drogas, bueno es de anfetamina Para ser especificos Me podría poner a trabajar yo pero... Pues ya están haciendo el paro estos compas Que después ya pondré las mejoras Así que... Bueno, vamos a robar un poco de suministros para llenarlos Y a después volver y vender estas madres Reabastecimiento porque mejoras no las he comprado Que lo que quiero es la mejora de equipo Pero bueno, eh... Robar suministros, por supuesto Y bueno, a ver a donde nos manda huevos largos Tengo que ir por una motocicleta Motociclista suyo Derriba las mot... Ah, me lleva... Tengo que llevar mi otra moto Que es una... Hakuchou, creo que se llama No sé, creo que me la regalaron por comprar el club de motociclistas Si no mal me equivoco Ok, están lejos los objetivos Exactamente por donde... Ah, vale No, no están tan lejos, están cerca Está bien, ya me decido Ya voy por allá A la verga Mmm... Verga de mono, verga de mono Verga de mapache A la verga Bueno, ya que estamos aquí Ya que me estrellé aquí, más bien Devolvemos el vehículo Y ahora Hakuchou Y es que en esta moto es a donde lo... Eh, donde puedo derivarlas Porque con la otra Con el L1 Disparas la ametralladora O los misiles cuando los consiga Y con esta Si puedo derivar a los güeyes Así que tengo que ir en chinga por ellos A ver Siempre he sido muy mal conductor En todos los GTAs Jugué Liberty City El San Andreas Llegué a jugar el Vice City Así que... A ver Toma Vale, ese no lo tenía O sea, hasta se espera el hijo de puta O sea, dice ¿Qué? ¿Ah, tengo que agarrar la moto? Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está Vale Devolver el vehículo Opresor Rápido Ahí está Vámonos, 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 vámonos A entregar La mercancía para ser Amfeta Corre Y estaba viendo Y digo Valtra verga Para ustedes, no sé Este La metanfetamina y la anfetamina Tienen fórmulas químicas similares ¿A qué me refiero? Las fórmulas desarrolladas Vienen siendo Las que vienen Pues los elementos Y sus Los números de Átomos que hay Del elemento Si no mal me equivoco El caso es que Por ejemplo La metanfetamina Es C10H15N 10 mol Fuck Ok, estoy en una partida solo Decía 10 moléculas de Carbono 15 de hidrógeno Y una de nitrógeno ¿Y a qué me refiero? Pues Que la anfetamina Perdón Es 9 moléculas De carbono 13 de hidrógeno Y una de nitrógeno O sea C9H13N O sea Es muy parecida La única diferencia Es que la metanfetamina Es un poco Relativamente un poco Más adictiva Y tiene Efectos más Fuertes en el sistema nervioso Ya que es un estimulante Y vaya No sé por qué Les estoy contando esto Pero es divertido Es divertido Jeje No sé Y estamos Rebastecidos Perra Mierda Perdonen Y ahora ya Nada más Tienen que Hacer sus cosas Miren Por acá tenemos Déjenme Pongan Primera persona A ver Ah creo que me Ahí está Por aquí tenemos Acetona Que no sé si ven Que en la serie De Breaking Bad Esto lo combinan Con la pseudo Creo que era Para hacer la Meta La que no era azul Porque eso Lo sustituyen Con metilamina Después aquí tenemos Bismuto No Yo no sabía Que era líquido Tenemos El chile No sé qué es eso Eso De Gb4 Nunca supe qué es Ok Sí vale Tenemos Propilano Propileno Glicol Que creo es un alcohol Si no me equivoco Tenemos Benzonato de sodio De hecho ahí está su fórmula Pero creo que está mal Se los dejaré ahí en pantalla Cuál es la correcta Y Nada más Hacemos Benzonato de sodio Y por aquí Teníamos otras sustancias Tenemos Tolueno Que también se combina Tenemos Peroxido de hidrógeno Que vendía Haciendo agua Oxigenada Nada más Que esa es Este Cáutica Tenemos Ácido fosfírico Y Poco más Tenemos aquí Otras cosas Que no sé qué sean Ah miren Tenemos Nitrato de Nitrato de plata Ácido nítrico ¿Eso qué es? No No ve Qué es Exactamente A ver Óxido de hierro Ok Muy bien Tenemos un poco De todo ¿No? Pero bueno Es un pequeño Video corto No mames Estoy hablando WTF Ok Es un video corto Si les ha gustado Comenten Denle like Suscríbanse Y nos vemos A la próxima Bye Bye